Nadar es una de las cosas más deliciosas que hay, yo creo que es lo que más me encanta. Aquí en Eleva caminamos, bailamos y hasta nadamos. Acompáñame hoy a una caminata corta, flash, aquí desde la piscina y después a darme un delicioso chapuzón. Soy Lina Zuluaga y te saludo desde Medellín, Colombia. Esto es Eleva con Lina Zuluaga. Por favor suscríbete a nuestro canal, dale like a este video si te gusta y comparte con otras personas. Vamos a empezar. Listo, nos fuimos de piscina hoy, perdón, 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 de caminata hoy en la piscina. Vamos a caminar. Modo calentamiento. Pasadita en frente. Mueve. 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 Estadita al frente. Vuelve nuevamente. Calzón. Eleva pierna. Vuelve nuevamente. Caminando. Bueno, vamos a comenzar moviendo. Brazos. Caminando y moviendo. Brazos. Me gusta, me gusta. Más arriba. Velaito, velaito. Nube. Brazos al cielo. Camina, camina. Muy bien. Quiero que camines y que vuelvan tus brazos. Circulito. Sigue, 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 sigue. Un poquitico más. Buen ritmo, buen ritmo. Sube. Un, dos, tres, cuatro. Regresa. Me toca mirar hacia atrás porque después me voy a la piscina. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Uh! Sube, sube. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Quédate. Camina, camina, camina. Vamos hoy. Veinte minutitos nomás, pero bien rápido. Bien efectivo. Caminata. Flash. Para los que tienen poco tiempo, pero sí se puede. Vamos, vamos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Mira. Uno, de atrás. Mueve brazos. Sube, sube y regresa. Sube, sube. Sube. Acompáñense conmigo, conmigo. Mueve el brazo, mueve el pierna. Pique silencio. Quédate. Caminando. Recupera tu postura, apretando abdominal. Vamos a subir esa rodilla todo lo que podamos. Súbela, súbela, súbela. Como si te estuviera quemando el sol. Sube, 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 sube esa rodilla. Despega los pies del piso. Crema, crema, crema. No te detengas. Vamos, vamos a buen ritmo. Mueve el brazo. Mueve el brazo. No te detengas. Vamos, vamos a buen ritmo. Mueve el brazo. caminando otra vez frente 1, 2, 3, 4, regresa yo quiero quedar lista después de esta caminata y tapa la piscina ahí sí sube, sube última, atrás te quedas espérate camina, camina caminando, caminando, caminando recupera postura es que yo me voy yendo como que así entonces me acuerdo de decirles que ojo, con esa espalda erguida recuperando postura prega tus brazos no, no 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 diagonal la otra diagonal donde sea se puede caminar quédate quédate vamos, vamos a buen ritmo solo caminata hoy 20 minutos a toda velocidad mira, vas a intentar bajar un poquito al frente con una pequeña flexión 8 más 1 2 3 4 5 6 7 8 y queda 10 camina, 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 camina 4 5 ay, la corda sigue, 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 sigue tengo el sol de frente aunque me eché el bloqueador, el protector solar mejor, me pongo corriente sigue, sigue caminando no te detengas, mueve sus brazos 4 4 fuerza, fuerza fuerza 4 5 hoy cada paso cuenta listo sigue, sigue, sigue mueve sus brazos muévete tú también 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 18 19 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 Camina, quiero hacer zancadas ocho tiempos, listo, sin temas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, regresa, 8 pasos, 8 pasos, que no me vaya a caer en esa piscina, todavía no, todavía no, ahora, ahorita me caigo, sube, 8 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 5, 6, 7 y 8, regresa, última, atrás y te quedas, regresa a caminar, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Camina y mueve brazos. Sería un vagabundo. Quédate. Quiero que camines y muevas tus brazos. Si tienes dolores articulares, este será el nivel que alcances por ahora. Listo, por ahora, porque gradualmente yo sé que vas a poderlo hacer mucho mejor. Y si no te duele nada, pilas pues conmigo. Brazos arriba, exigiéndole a ese corazón que bombeé muchísimo. Sube, sube. Segunda media vuelta. Comer, controlas. Mírame, cambio. A tocar tu antebrazo. Bien apretaditos esos brazos. Apriétalos, apriétalos. Quiero que subas, que lo hagamos muy largo. Largo, largo. Y ve marchando, ve marchando. Yo no quiero que paremos hoy de caminar. No, no, no. No voy a hacer elevación de piernas. Nada de eso. Caminata express, 20 minutos. Full intensidad. Para esos días que no tenemos tanto tiempo. Listo. Sube, sube. Muy bien. Brazos a los lados. Más amplia. Quiero que esos brazos estén súper apretados. Bien apretaditos. Recuerda que si te duele el hombro, aquí, por favor. No queremos lesiones. No, ¿qué tal? Aquí. O aquí. Bien apretaditos los brazos. Puedes hacerlo más despacio. Si lo requieres. Y si no, al tiempo. Pero bien apretaditos los brazos. Ya casi. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Venga. Camina, 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 camina. Cuatro. Está en piso. Está caliente. Y fuera de estar caliente y rugosito. Ay, Dios. Pero en esta zona húmeda no se puede usar calzado. Entonces tocó descalzo. Sigue, sigue, sigue. No pares. Faltan cinco minuticos. Aprovechémonos. Eso es. Quédate. Quédate, quédate, quédate. Vamos. Fuerza, 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 fuerza. Mírame. Patadita al frente. Subes. Y te devuelves. Uno, dos, tres, cuatro. Frente. Uno, dos, tres, cuatro. Y te regresas. Uno, dos, tres. Y cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro, regresa. Uno, dos, tres. Y cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. brazos, muevelos, muevelos fuerza yo creo que no se va a escuchar mucho la música pero bueno se la imaginan no mentira, yo creo que sí, ¿cierto? me cuentan, me cuentan uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres ¡quédate! es que esto es como un condominio hay apartamentos y tenemos algunas zonas comunes y no quiero ponerle más fuerte a la música para no interferir con los otros apartamentos yo reservé esta piscina una horita para mí pero no quiero decir pues que puedo venir aquí a hacer un escándalo no, no, no así que todo en su justa medida sin abusar de la confianza de otros así que a caminar se dijo con la música un poquito más suave pero quería mostrarles que podemos caminar en cualquier parte hasta en este piso caliente y arrugadito bueno, pero mucho mejor si te puedes poner tenis sigue, sigue, sigue ay no, nos falta un poquito pero ya casi llegamos a los tres mil pasos fuerza vamos a hacer cuatro zancadas al frente todo subiendo sus brazos bien al cielo elevándonos completamente arriba bien arriba bien arriba un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro todo lo que los puedas subir un, dos, tres, cuatro y un, dos, tres, cuatro conmigo el avión quédate imagínate vos pues ahí tocando un tambor o unos timbales camina, camina y toca tambor o timbales pero muy fuerte, fuerte, fuerte a ritmo esos brazos golpea eso es camina sigue, 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 sigue me quema siga caminando y yo me mojo los pies camina, camina, camina conmigo un, dos, tres, cuatro ay Dios ahora que fue lisa un, dos, tres, cuatro muévete por tu salud por tu bienestar yo te los he repetido mucho porque es importantísimo moverse activarnos quedarse sedentario no, no, no no, no y de así sean 20 minuticos aprovechalos y muévate haciendo lo que más le guste en compañía de quien le guste pero muévete muévete movámonos movámonos por Dios es súper importante mantenernos activos alimentarse bien tener un buen descanso quédate que cataletica la mía pues con alimentarse bien tener un buen descanso yo todavía tengo muchos pecaditos mortales cuando me alimento pero trato en lo posible de llevar una alimentación balanceada muchas fruticas muchas verduras agüita pilas con el agüita no se nos puede olvidar no podemos esperar a que nos dé sed hay que beber agua y bueno y de vez en cuando nos pegamos esos pecaditos esas descachaditas decimos aquí pero se vale empezar otra vez con los buenos años camina, camina, camina muy bien regresamos 20 minuticos regresa la calma y así me dio calor y así estoy lista para el chapuzón en el agua muy bien relaja brazos te voy a dejar por aquí un link para que puedas estirar el cuerpo tus brazos tus piernas tu cuello tus hombros bueno en mí para que puedas estirar un poquito porque esta caminata si acabó me acompañas pues a tirarme el chapuzón vamos estoy lista aquí hay que tirarse con gorro con todas las de la ley pues por protocolos y todas esas cosas de bioseguridad pero quiero que me acompañen en el primer chapuzón después de esta caminata flaspábola una a las dos y a las tres chau 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 ¡Suscríbete!